Aquí tengo salmón ahumado y un puñadito de alcaparras, un trocito de ruro de cabra, unos poquitos pizza, también añadiré un poquito de orégano, de pimentón dulce y polen de abeja. Tenemos una lámina de hojardre. Todos los ingredientes los hemos picado muy bien, lo hemos mezclado muy bien en un bol y lo vamos a extender sobre la lámina de hojardre que guardaremos en la nevera sobre una hora aproximadamente. Una vez que se haya compactado un poco más la masa, vamos a cortarlo en un dedito de grosor. Pintaremos con un huevo batido y meteremos en el horno. Una vez hecha dejamos enfriar. Para el siguiente canapé vamos a necesitar queso azul, un puñadito de pistacho, un puñadito de pasa y un chorrito de mayonesa. Todo esto lo vamos a mezclar en el mismo bol. Extendemos un trozo de papel, aluminio y film y vamos enrollándolo. Lo reservamos en la nevera para facilitar su corte. Para el paté de pimientos del piquillo vamos a necesitar pimientos del piquillo ya previamente escurridos, una latita de atún, opcional unos pistachos, medio rulo de queso de cabra y lo batiremos todo. Lo reservaremos en la nevera para que coja frío. Estos canapés no pueden faltar en vuestra mesa de fiesta. Son muy fáciles de hacer, muy económicos y con pocos ingredientes. Si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros, dejadme vuestros comentarios y vuestros likes y compartid mis vídeos. Mirad, aquí os dejo la presentación. Esta pinta tan buena que os enseño de los canapés que hemos hecho. Y bueno, espero que os haya gustado la receta. Es una pequeña idea que os doy. Bueno, un besito y nos vemos para el próximo vídeo. ¡Gracias!